El Coloso de Lumaya poco a poco fue vistiéndose de dorado. Miles de aficionados llegaron para apoyar a la escuadra local. Dorados de Sinaloa recibía la visita del Atlante. Dorados intentó defender y seguir atacando todo el partido, pero fue el rival quien se quedaría con la victoria tras anotar cuatro goles, dejando la escuadra dorada con solo dos y sin poder igualar el marcador. Esta vez el triunfo no fue de Dorados, pero su afición siempre estará con ellos partido a partido para seguir apoyando al gran pez. El próximo encuentro será contra Potros. El campeón buscará la victoria para seguir sumando puntos, un paso a la vez para llegar a primera división. Magdalena Espero, Dorados TV La locura y este amor descontrolado ¡Gracias! 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 Gracias.